Música Hemos trabajado anteriormente arreglando este paso peatonal, adecentando este parque y coayuvando con la administración del hospital para que sea decente también el centro de salud de Pines. Esperemos que estas acciones, que para nosotros son pocas todavía, realmente puedan ser mucho más trascendentes. Esta área y este hospital es muy importante, no solamente para Pines, sino para toda la parte alta y creo que en acción conjunta podemos nosotros lograr que este hospital incremente su atención, incrementando el número de camas. Tenemos que preparar un proyecto y ese es un reto que lo tenemos planteados todos los piñaciencias. En nombre del gobierno municipal yo comprometo para mancomunadamente poder hacer este proyecto, presentarlo y gestionarlo para que nuestra ciudadanía, las mujeres y hombres puedan ser atendidos de la mejor manera. Reiterar el saludo y la bienvenida a todos los miembros de la Fuerza Naval, la gratitud en nombre del pueblo de Pines y augurar que estas jornadas salgan de la mejor manera. Muchísimas gracias. 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 Cuando el señor conmemorante José Noris Romero, que dio la tarea al hospital naval de organizar unas brigadas médicas a esta esposa ciudad, lo recibimos con muchísima alegría. En primer lugar porque lo hacía el señor conmemorante Noris, un ilustre hijo de esta tierra y un segundo en el mando de la Armada Nacional, un oficial de altísimo prestigio, que lo queremos mucho en la institución, que da un apoyo importantísimo a la sanidad. Y segundo porque de esa manera podemos hacer que la Armada Nacional extienda sus alas, extienda sus velas a otros lugares que no sean el mar y los pueblos aledaños al mar. Ahora hemos venido con un grupo de médicos para atender en varias especialidades. Esperemos, como dijo el señor alcalde, que podamos lograr un consenso o un convenio para que podamos seguir viniendo. Tenemos más de 30 especialidades del hospital naval que pueden en algún momento atender a ustedes. Es posible también que podamos recibir a alguien que aquí no lo podamos atender. Eso se va a tratar de lograr y serán las autoridades las que les comuniquen a ustedes. Nosotros estaremos gustosísimos de recibirles en la ciudad de Guayaquil. Tenemos, gracias a la colaboración de la industria municipalidad y del cuerpo médico de aquí del Hospital Luis Moscoso Zambrano, a bien presentar a los pacientes que se van a atender el día de hoy, el día de mañana jueves y el día viernes. Y el día sábado también las instalaciones del Hospital Luis Moscoso Zambrano están dispuestas a recibir a los pacientes en Cantón Vecino de Atahualpa. Queremos, doctor Eduardo Sabana, hacer llegar a través suyo nuestro agradecimiento al contaminante José Antonio Noves por estas brigadas que ha tenido a bien enviar a nuestro Cantón.